Lo poco que haya dicho Marcet nos deja la impresión que estamos frente a unas autoridades del Ministerio de Gobierno, autoridades policiales y del órgano judicial y Ministerio Público definitivamente aplazadas, tachadas de pícaros, de corruptos y esto tiene que hacernos reflexionar a los bolivianos. Que ya han llegado al extremo de la descaradez, de la sinvergüenzura, de la pérdida de vergüenza y creo que cualquier ciudadano, aún los más humildes y sencillos de nuestro pueblo, frente a acusaciones de esa naturaleza ya habrían dado un paso al costado. Pero estamos frente a un ministro sinvergüenza, descarado, cínico y que pareciera que todo lo que digan es una raya más al tigre. Él debió haber ya renunciado, debió haber dado un paso al costado y el presidente del Estado, que es la principal autoridad y hace mucho debió haber prescindido de los servicios de este mal funcionario público que es el ministro de Gobierno, el viceministro de Defensa Social, etcétera, etcétera. Debió haber encarcelado a muchos de ellos, muchos jefes policiales, generales, coroneles, debieron estar encarcelados, no hay uno solo. Entonces el presidente Arce Catacora, ¿qué señales nos está mandando a los bolivianos? De que es un gobierno comprometido con estos niveles asquerosos de corrupción, pero nos destrozan, nos humillan, nos ponen en lo más bajo.